hola amigos y amigas espero que todos estén bien hoy les traigo un nuevo perfume para añadir al catálogo de nuevas fragancias de este año 2023 en esta ocasión el power of seduction intense ice o el poder de la seducción del hielo intenso este es un perfume nuevo limitado de antonio banderas para hombres y fue lanzado en 2023 el mismo está siendo comercializado por la compañía puy en cuanto a notas de fragancia cuando te rocías el power of seduction intense ice o el poder de la seducción de hielo intenso apreciarás olores de la bergamota de la pimienta negra y de la lavanda a eso de la media hora una hora aproximadamente se aprecian aromas de madera de cedro lirio de los valles pacholí y del sándalo y la fragancia en su secado deja en tu piel o en tu ropa olores de incienso del rico abatón que hay de la rica vainilla una presentación de esta fragancia de la línea de antonio banderas podría ser conseguido en portales o lugares como ebay o amazon por un precio de 13 a 20 dólares que te parecen las fragancias de antonio banderas si no te has suscrito al canal yo te invito lo puedas hacer hoy dale a la campanita para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo y amigo amiga nos vemos en el próximo vídeo chao